Comenzamos hoy con música para escuchar a una de las grandes sensaciones del panorama nacional y es que muy pocas veces una banda irrumpe con la fuerza que lo ha hecho Derby Motoretas Burrito Cachimba. Su estilo propio, la Kinky Delia, es la seña de identidad de esta banda a la que pone voz el emeritense Miguel García. Más conocido como Dandy Piraña, está a punto de terminar su gira y nosotros hoy en Muévete, charlamos con él. A punto de terminar, Miguel, la gira que os ha llevado a lo más alto, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que con muchísimas ganas de tocar aquí en Mérida, por fin. Un poco cansado porque ha sido una gira muy larga, pero también con muchas ganas ya de parar y ponernos al lío ya con el siguiente disco. Nosotros estamos tan centrados en trabajar, en hacer algo en condiciones y en ir poquito a poco, en venga pues, ahora vamos a empezar a tocar en estos festivales, no sé qué, casa que parece que claro que llega un momento que se dispara la cosa y de repente te ves tocando en los escenarios grandes de los principales festivales, viajando por el mundo y todo y nunca he tenido la sensación de no esperármelo, sino la sensación de hostia, lo voy a disfrutar como un enano el tiempo que dure y ya está. Cuando llega el puente se detiene cantar. El estilo con el que nosotros hemos arrancado este proyecto se llama Ginkidelia y bueno, fue una etiqueta que nosotros en un principio nos inventamos para que no se nos encasillara en otro género, que tampoco fuéramos la enésima banda de rock andaluz, ni que se nos encasille en el rock clásico, ni en el rock duro, ni en la psicodelia, sino que esto es un potaje que nosotros vamos cocinando poquito a poco, con la personalidad de cada uno, con las influencias de cada uno, con las vivencias de cada uno, por eso le pusimos esa etiqueta para desarrollar nosotros nuestro propio camino. Derby Motoretas Burrito Gachimba surge una noche en un festival al que yo iba como público, acabo de volver a Sevilla después de unos años viviendo en Edimburgo, y fruto de la casualidad total nos juntamos por allí, empezamos a hablar de música, éramos colegas unos de otros de hacía años, empezamos a hablar de música, vimos que había gustos en comunes de bandas de ahora y de música actual, y entonces decidimos juntarnos a ensayar y en una semana estábamos en el típico local lleno de mierda ensayando los seis. Nosotros, bueno, pues dentro de lo que significa toda la psicodelia y la manifestación de otros estados de conciencia y todo esto, también está muy conectada la música con la naturaleza y con la tierra, y qué mejor sitio para describir eso que Extremadura, ¿no? El cerezo en flor o el salto del gitano, son referencias que hacemos constantemente. Hombre, Extremadura es mi tierra, ¿no? Es donde nací y es un sitio al que me encanta volver. Aquí viven mis padres y vengo todo lo que puedo. Me encanta descubrirme otra vez Monfragüe y a las Gurdes y a Gata, a la Siberia. Me encanta, me encanta mi tierra, me encanta venir a Extremadura. Desde pequeño, la verdad que en mi casa se ha escuchado siempre mucha música. Llegó a mi habitación, por arte de magia, una colección de vinilos, en la que había vinilos de Jimi Hendry, de Pink Floyd, de cantautores en latinoamericanos, Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui. Siempre se ha escuchado a los Beatles, en mi casa es muchísimo flamenco también. Pero en los últimos años, sobre todo, pues bandas de la psicodelia de ahora, como Temples, Ponte, Impala, Kingy Sarandell y Serwizar. Nosotros terminamos la gira en Sevilla el 28 de enero y la idea es encerrarnos a componer todo el año y dedicar todo este año, eso hace un tercer disco que sea un pepino. Y nada, pues cuando lo saquemos al año siguiente, pues volver a girar y pegarnos otros dos o tres años dándole la vuelta al mundo. Ahora mismo mi vida lo tengo muy claro. ¡Gracias!